Sin resuello y con tres minutos de adelanto sobre la hora prevista, introduje la llave en la cerradura. Al abrirme tropecé con Marta, que preocupada por mi tardanza, vigilaba detrás de la puerta. Buenos días, me he vuelto a dormir. Dame un minuto para que mi corazón se serene y comenzamos, dije casi sin aliento. En el despacho retiré la correspondencia que Marta me había dejado en la mesa y comencé a examinar las historias clínicas. Con nerviosismo entresaqué la de Javier Díaz. Ahora podría comprobar su teoría sobre cómo acontecieron los hechos. Marta asomó la cabeza por la puerta, contempló mi ojo vidrioso, mi frente arrugada, conocía mi sufrimiento, lo mucho que anhelaba y a la vez temía que me llegara esa fecha. Hoy es el día. Lo sé, estoy preparada, no te preocupes, respondí. ¿Seguro? Asentí con la cabeza, un nudo atenazaba mi garganta. Había mentido, en realidad no lo estaba. Ahora va a pasar David y creo que no viene muy bien. De acuerdo. La sesión transcurrió dentro de la virtual, un monólogo de 45 minutos con un adolescente tímido que no pronunció ni una palabra. Anoté en su ficha, hablar con los padres para dar por finalizado el tratamiento. No estamos cumpliendo los objetivos. Solté la pluma. Disponía de 10 minutos. Mi despacho estaba bastante aislado de los ruidos de la puerta y de la sala de espera. Sin embargo, mi estado de alerta favoreció que escuchara el sonido del timbre. Mi corazón enloqueció y un retortijón en el viente me obligó a doblarme por la cintura. Por un lado, deseaba que ese malnacido acudiera a la cita. De esa manera, podría conocer la verdad de primera mano, poner paz a mi tormento. Por otro, sentía tal pavor ante aquel ser endiablado que me consideraba indefensa, vulnerable, sin posibilidad de respuesta. No debía verme así. La única manera de controlarlo era actuar como él. Ser arrogante, intransigente, despiadada y mostrar con claridad que yo era más fuerte, que no me dominaba. Si Javier me veía flaquear, si olía mi miedo, estaría perdida.